Si hay situaciones donde todavía hay problemas económicos, problemas en general, los problemas siempre va a haber, pero vas evolucionando en esos problemas. O sea, no creas que ya tienes dinero y se acaban los problemas. No, vienen otros problemas. Acuérdense que hay problemas de no tener dinero y hay problemas de tener dinero. Yo elijo los de tener dinero. ¿O qué quieren ustedes? ¿Cuáles de los dos problemas eligen? ¿Los de no tener dinero o los de tener mucho dinero? Pues qué rico los de tener mucho dinero. Pero lo que oye es que si todavía hay situaciones que resolver en tu vida, dices, ok, hay cosas que tengo que cambiar. Llevo X años en OmniLife y todavía no veo progreso. O apenas estoy comenzando en OmniLife, quiero progresar. ¿Qué debo hacer? Debo cambiar. La palabra ahí significativa es cambio. Hoy vamos a hablar de cambio. Vamos a hablar de transformación. Vamos a hablar de transformar esa persona. O sea, dejar ir el antiguo yo y arrancar con el nuevo yo. El nuevo yo que elige estar en un peso saludable, que elige manejar buenas finanzas, que elige ganar más dinero, porque al fin y al cabo es una elección. Tú eliges cómo quieres estar. Hay cosas que de pronto nos podemos quejar, pero no podemos, o sea, quejarse no sirve de nada porque al fin de cuentas elegimos eso. Entonces, tienes que renunciar a ese antiguo yo, a ese yo que posterga, a ese yo que no ejecuta, a ese yo que no decide tomar decisiones. Bueno, esta semana, te digo, estamos pasando por muchos cambios esta semana. Les quiero contar que ya tenemos oficina. Ya lo le entregaron esta semana. Es espectacular. Son 200 metros cuadrados. O sea, es tan grande que yo ya no sé cómo lo... Esta semana he cambiado como tres veces la... Pero hoy ya, ya hoy cerramos, pues, el plano. Ya vamos a ejecutarlo así porque ya nos comimos dos días de las obras. Entonces, mañana arrancan las adecuaciones. Pero en ese... Si esto aquí, mejor esto acá, mejor hacemos esta oficina aquí. Bueno, tomar decisiones es importante. Aprender a tomar decisiones rápidamente. Aprender a dar saltos al vacío. A veces es importante aprender a saltar. ¿Están de acuerdo? Lanzarse. ¿Cómo hacer esto? Listo. ¿Cuesta más? Bueno, no importa. Va a resultar. Va a salir. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué debo cambiar? Es importante. Empecemos por ahí. ¿Qué tienes que cambiar en tu vida para ser esa versión de ti que quieres ser? ¿Qué debo cambiar? No importa la edad que tengas. A veces decimos, no, es que ya estoy muy viejo para cambiar. No, no, no. Tú puedes cambiar. ¿Qué hay en tu vida que no te deja todavía progresar y lograr lo que quieres lograr? Postergas, no ejecutas, no decides, no sabes delegar. No estableces prioridades. Y esto es algo importantísimo, establecer prioridades. Un líder tiene que aprender a establecer prioridades. Llevar una agenda, tener objetivos claros, tener metas. Y actividades diarias con base en esas metas. Es decir, yo quiero lograr la meta de, qué sé yo, cada uno de ustedes tiene su meta, pero subir de nivel de carrera. ¿Sí? Subir el nivel de carrera. Entonces, ¿con quién debo trabajar? ¿Dónde tengo que aumentar el volumen? ¿Qué nivel de carrera nuevo debe generarse en mi red para poder lograr esa meta? ¿Sí? Del nivel de carrera. ¿Qué pasó, mi amor? Estoy en reunión, mi amor. Saluda a la gente, saluda a que, mira, te están viendo 200 personas. Y en Facebook te están viendo como otras 200. Llama a tu mamá. Deme un minutico, por favor, que están aquí exigiendo mi... Deme un segundito, por favor. ¡Listo! Bueno, esas son las ventajas de trabajar desde casa. Bien. Yo les decía que... Les decía que establecer prioridades. Entonces, prioridades en tu negocio. Hemos hablado estas últimas dos semanas de los eventos, de los préndetes, de cómo los eventos son grandes herramientas para crecer el negocio. Hemos hablado de eso las últimas dos semanas. La pregunta es, ¿lo vas a aprovechar? ¿Vas a aprovechar los préndetes? ¿Sí? ¿Cómo los vas a aprovechar? Los préndetes son una estrategia, una herramienta que nos da la compañía para hacer crecer nuestra organización en las ciudades donde están los préndetes para escuchar a otros líderes que vienen de otros países, para inspirarnos, para emocionarnos un poco más, para que nuestra gente tenga un impacto con esa reunión. Acuérdense que la semana pasada hablamos del impacto, esa palabra tan importante en nuestra gente, el impacto. ¿Qué tanto estás impactando a la gente? ¿Cómo estás permeando el impacto en tu organización? Permitir que haya impacto en tu organización, llevar gente nueva a los eventos es permitir que haya impacto en tu organización. Promover, montar un autobús, promover el autobús, llevar gente nueva en el autobús para trasladarse de una ciudad a otra es muy importante. Es una de las grandes estrategias de este negocio. Hay un librito que yo leí hace unos años que se llama Haciendo que el primer círculo funcione. ¿A qué se refiere ese libro? El primer círculo, cuando usted pinta la organización, cuando usted pinta las bolitas, se han visto las bolitas. Es más, vamos a hablar de esas bolitas porque es importante esas bolitas. Preste atención. Ya estábamos hablando con unos líderes y decíamos qué importantes son esas bolitas en el trabajo diario. ¿Cuáles son las bolitas? Vamos a ver por acá. Este eres tú. Y aquí hay una bolita, acá hay otra bolita, acá hay otra bolita, acá hay otra bolita. Vamos a ver otra bolita acá. ¿Sí? Estas son las famosas bolitas. Usted dice Haciendo que el primer círculo funcione. ¿Cuál es el primer círculo? O sea, tú. Entonces, como es el líder, es la organización. Como es el líder, es la organización. Si usted es una persona desordenada, que posterga, que no delega, que no se comunica con la gente, pues ese mismo comportamiento lo va a permear en su organización. ¿Vale? Entonces, algo importante que dice en ese libro, es de Randy Gage, si no estoy mal, es los eventos, que son grandes, es gran combustible para el crecimiento de nuestras organizaciones, sobre todo si se tienen que trasladar de ciudad. Cuando hay un traslado de ciudad, el impacto, la experiencia para ese nuevo empresario es superior. Entonces, tenemos que aprovechar muchísimo, que tenemos un préndete, los que estamos aquí en Cali, a una hora y media acá. O sea, se puede ir y regresar el mismo día en autobús. De hecho, ahí, si no estoy mal, ¿Quiénes están organizando autobús? Pueden levantar su manito, por favor, los que están organizando autobús, su manito digital, para promoverlo para los que están aquí en Cali. Diego, Andrea, Juan Carlos y Harold. ¿Ve? ¡Qué chévere! Imagínense, tres líderes de la organización están montando autobús y pueden activar sus cámaras. No sé por qué los líderes no tienen la cámara abierta. Qué interesante, qué interesante. Vamos con Harold y Juli, que sí tienen su cámara abierta. Activa tu audio, Harold y Juli. Hola, Leo. Hola, Harold. ¿Cómo están? Bien, bien, Leito, gracias a Dios. Bueno, qué gusto saludarlos. Cuéntenme del autobús, cuéntenme. Pues, ¿qué te contamos? No, pues, con Juli, cuando nos enteramos del Prende Tempo Payán, pues, dijimos, vamos a sacar un bus del equipo. Es una, pues, un, es un bus, es una buseta de 23 personas, pero la idea es que sea solamente con gente de nuestro equipo. Y ya, pues, obviamente, en caso de que van a ser más también, pues, vamos a complementar el bus de Andrés, que sí es de 40 personas. O el de Juanca. No sé si Juanca está acá en otra parte, pero sí, la iniciativa fue esa. Y desde el inicio del mes, hace dos días, tuve una reunión con el equipo y, pues, planeando ese tema, pues, para lograr que también más empresarios vayan. Pero haciéndole mucha fuerza el tema de los invitados, porque, como lo mencionaste el miércoles pasado, es un evento para nuevos. Entonces, ir, pero con invitados, sean desde acá, desde acá, desde Cali con invitados, invertir en ellos, en el pasaje. Bueno, mirar lo que se pueda llevar el invitado desde aquí de Cali, o si es de allá, pues, hacer lo que corresponda, pues, la pauta, lo que corresponda hacer allá en los contactos de Popayán, ¿no? Y también tenemos una filial en Barranca Bermeja, otra en Cúcuta. Entonces, también estamos analizando eso para conectarlos en los planetes de esa ciudad de Leo. Súper. Qué bueno. Me encanta que se hayan atrevido a lanzar su propio autobús para su equipo, sabiendo que sus líderes también abrieron un autobús. Entonces, chévere, porque, pues, el reto es mayor. Entonces, qué interesante. Y miren lo que hablamos ahorita, el impacto. O sea, ir de Cali a Popayán, es una experiencia. Algunos, ah, y el paseo, pues, no es como tal un paseo, pero sí paseas, porque sales de tu rutina y vas a tremendo evento y regresas emocionadísimo, escuchas testimonios. Es muy importante tener mucha gente nueva en ese autobús. Pues, felicidades, Harold y Juli. Chévere. Gracias. Vamos con Andrea Caro. Activa tu audio. Andrea. Hola, Leo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Un poquito agripadita, pero bien. Bueno, nosotros también estamos promoviendo un bus. Es un bus de 40 personas. Vale 45 mil ida y vuelta. Salimos el mismo día, el 18 al mediodía. Y apenas termina el evento, pues, regresamos a la hora que termine. Con 20 mil pueden separar el cupo, porque, pues, como es un bus de 40 cupos solamente, la idea es que la gente tenga confirmado su cupo, que no sé, a lo último no estén, a lo último siempre llegan, pues, como desesperados cupos, y ya, pues, no va a haber. Con 20 mil por lo menos lo separan, y porque también si sale, si de aquí a una semana vemos que la gente ha separado con 20 mil y salen la posibilidad de otro cupo, pues, nos arriesgamos a montar el otro bus. O sea, está la posibilidad abierta de dos buses. Entonces, que separen el cupo con 20 mil y ya de aquí a dos días antes del viaje, pues, paguen el resto. Fantástico, fantástico. ¿Por qué es tan importante asistir a Ufréndete con invitados, Andre? Pues, Leo, siempre algo que yo he tenido clarísimo desde que inicié el negocio es que no me puedo perder ningún evento. O sea, en todos los eventos hay que estar. Pero algo importante es que si vamos solos, pues, aprendemos, nos emocionamos. Sí, salimos emocionados. Pero si vamos con gente del equipo, crecemos. Porque se potencializa el resultado, porque se multiplica. Es la emoción mía, más la emoción de 20, 30, 40 personas de mi equipo. Pues, imagínate qué va a generar eso. Sí, eso no va a ser solo un carboncito encendido, sino que va a ser un hoguerón que va a producir mucho crecimiento y se va a contagiar de ahí para abajo al resto de la organización. Entonces, es muy importante ir con gente del equipo y con gente nueva, porque la gente nueva que ve en un evento la emoción, la energía, todo mundo con su producto, las historias de éxito, pues, es gente que sale súper determinada y decidí hacer el negocio. Entonces, es muy importante estar en los eventos con gente del equipo y con gente nueva. ¿Te acuerdas ese primer Préndete, si no estoy mal, que estuviste en Ibagué? Bueno, mi primer Préndete fue con Welfare y Sandra aquí en Santiago de Cali. Ese fue el primero primero. Ok. Que fue súper contundente. O sea, ahí nos conectamos muchísimo con la historia de Welfare y Sandra. Y ya después fue el que hicimos contigo, que fuimos a Ibagué con Irma. Y ahí fue donde estuvimos, que también, pues, ese fue decisivo para todos los cambios que se empezaron a implementar con el sistema de trabajo, la oficina y todo. Entonces, de verdad que sí, es súper importante. Ese Préndete fue contundente y yo recuerdo que Andrea era el primer Préndete de ella como de otra ciudad. ¿Sí? Entonces, se trasladó, tú te trasladaste hasta Ibagué porque ya tienes familia. Entonces, te fuiste creo que un día antes o dos, no recuerdo. Y coniste a tu familia, los invitaste al evento. Recuerdo que llevabas, compraste una caja de Biocross y no sé si de Golay. Bueno, tenías producto, tenías unos botellones de producto para darle a tus invitados. O sea, me acuerdo muy bien de Andrea recién empezando su negocio, pero ya conectada con su Préndete, o sea, aprovechando. Y bueno, mire lo que hoy Andrea y Diego han construido. Los felicito. Les subió el cheque. Está buenísimo. Buenísimo y bueno. Buenísimo. Subió harto. Qué emoción. Sí, gracias, Leo. Bueno, sé que vienen cosas grandes, van a seguir y felicidades por todo lo que están haciendo. Gracias, André. Saludos a San Diego. Bien, amigos, aprovechamos, préndete los que están en otros países, en otras ciudades. Ustedes ya saben, vean la publicación, la publicidad de los Préndete en la página y aprovechemos muchísimo. Yo voy a hacer una gira por algunas ciudades de la costa, en ciudades lejanas a los Préndetes, una gira que ya estaba organizada, pero voy a estar principalmente y voy a hacer, porque se nos cruza con la graduación de escuela creciendo, bueno, no se nos cruza, sino que ahí queda muy apretado, entonces voy a procurar agarrar un vuelo temprano desde Cartagena para poder alcanzar a estar en el Préndete de Popayán y voy a trabajar también en el Préndete de Villavicencio, ¿vale? Entonces, pues esa va a ser mi itinerario. También tenemos una gira para los que están en la costa que iniciamos por Cincelejo, Santa Marta, Barranquilla y Turbaco. Eso va a ser la próxima semana, la próxima semana, ya que ese fin de semana estaremos de graduación en la escuela creciendo en Cartagena. Bien, importante, amigos empresarios, lleven una agenda. ¿Quién de ustedes lleva una agenda y la organiza en sus planes de 90 días? Muy bien. Entonces, en esa agenda, ¿qué vas? A ver, ahí nos van a compartir, aquí nos van a compartir la pantalla, ahí está la programación. Entonces, usted en esa agenda pone los eventos de la compañía, pone sus eventos personales, su sistema de trabajo, coloca los eventos corporativos, los eventos de líderes, las giras de líderes, por ejemplo, Ignacio Belandia, Indira estuvieron ahorita en Pasto, iniciando esta semana, si no estoy mal, mañana están en Boyacá, o sea, aprovechar las giras de los líderes, porque un líder lo que hace es, pues una persona que ya está ganando más, pues tiene los recursos y va a otras ciudades, se mueve, renta un salón y tú te apalancas en eso. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando, yo veía el itinerario de Ignacio, yo decía, voy a trabajar en esta ciudad, en esta ciudad donde estaba Ignacio, no ir a hacerle contrapeso ni mucho menos, pues obvio que no, iba a apalancarme de los eventos que hacía Ignacio, invitaba gente, muchas veces me iba antes y les decía, es que va a venir un súper líder, entonces promovía, promovía, promovía y llevaba gente a ese evento. Lo mismo con los Tour Prended. Entonces, bueno, esto es parte de la estrategia contundente para crecer en el negocio y comerte un país entero. ¿Sí? Tu negocio, invitación, recomendación desde el inicio, sobre todo los que están iniciando, bueno, todos, tú tienes que pensar en términos globales, deja de pensar en pequeño, empieza a pensar en grande, tu negocio no puede ser solo local, es como cuando colocas un, un, tienes un supermercado, tú colocas una tiendita de barrio, la tiendita de barrio, pues le vende a los de la cuadra, pero tu visión tiene que estar en multiplicarte, entonces no quedarte en la tiendita de barrio, sino ir colocando otras sucursales hasta tener una red de supermercados a nivel mundial como Walmart. ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Una tiendita de barrio o quieres un Walmart? Pues quiero un Walmart. ¿Vale? La gran ventaja es que OmniLife ya te coloca toda la infraestructura para tú formar una red de distribución a nivel mundial. Hay doscientos veintitantos centros de distribución a nivel mundial. ¿De cuántos factura tu red? De los doscientos veinte centros de distribución, tú percibes ingresos de cuántos? Interesante pregunta, ¿verdad? Si la respuesta es de uno, entonces tu negocio es local, chiquitico, de una ciudad. Si la respuesta es de dos, de tres, de cuatro, bueno, ahí vas que cien. ¿Qué tal ponerte la meta de empezar a facturar de cinco, de diez, de veinte, de cincuenta, de cien, de doscientos? ¿Te imaginas recibir cheque de los doscientos centros de distribución? Que tú digas, wow, esos centros de distribución en Veracruz, tengo gente de mi red comprando allá. Tengo gente de mi red comprando en Miami, tengo gente de mi red comprando en New Jersey, tengo gente de mi red comprando en Lima, tengo gente de mi red comprando en Ciudad de Panamá, en Guatemala, en Buenos Aires, en La Paz, en Santiago de Chile. O sea, amigos, el límite es tuyo, el límite lo pones tú, tu mente. Mi invitación es a que te expandas. ¿Cómo me expando? Muy sencillo, contacto personas, pero principalmente la mentalidad. Una mentalidad de saber, oye, mi organización va a crecer tanto que voy a abrir ese estado de cuenta y voy a pasar páginas y páginas y páginas y páginas de gente, de gente, de gente, de gente, 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 gente. Y mejor dicho, ni voy a saber cuántas personas están allí. ¿A quién le gustaría eso? Pero empieza con el fin en la mente, dice Stephen Covey en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Empieza con el fin en la mente. Es decir, hoy estás escribiendo a una persona, invitas a una persona al negocio, visualiza que esa persona se va a multiplicar en dos, en cinco, en diez, en cien, en mil. Pero todo empieza con la visión, la visualización. Bueno, entonces ya hablamos de expandirte, de apalancarte en los eventos, de llevar una agenda, de programar tu agenda basada en los eventos corporativos, de establecer prioridades. ¿Prioridad? Miren, les voy a contar algo personal, muy personal. No, es que no les puedo contar todavía. No, mentira, es, mi hermana me llama y me dice, Leo, ¿usted cuándo va a estar aquí en Cali? Yo, pues, en noviembre, ¿qué día está en Cali? Luisita, no estoy ni un solo día en noviembre. O sea, la verdad, entre dos y el dieciocho de noviembre o diecinueve de noviembre, entre dos y el dieciocho es Egipto, no sabemos en qué grupo nos toca. ¿Sí? Luego llegamos de Egipto y el veinticuatro, o sea, cinco días después, salgo para Bolivia. Llego el veintinueve y el treinta, salgo de viaje otra vez. O sea, en noviembre no estoy. Y dice, ay, es que usted, no sé qué, en fin, pues le va a tocar que no esté. Ay, Dios mío, Luisita, ¿pero qué hago? ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, no quiere decir que las cosas de mi familia no importan, pero sí, claro que importan, pero pues ya hay una programación, ya hay una agenda y es el precio del liderazgo porque hay que pagar un precio si quiere ser líder. Hay que pagar un precio. Sí, hay, hay, ¿por qué? Porque el liderazgo es de la gente. El liderazgo es para la gente. ¿Sí? Es curioso, interesante esa parte. Entonces, llevan una agenda y establezcan prioridades. No se, no se les ocurra poner un matrimonio el 10, 11 y 12 de febrero. Es más, no se les ocurra cumplir años ese fin de semana. 10, 11 y 12 de febrero. No se les ocurra el 25 de abril ni casarse, ni primeras comuniones, ni baby showers, ni bautizos, ni cumpleaños, nada, el 25 de abril, olvídense de eso. No, no, no hay más agenda sino estar en Medellín. ¿Sí? O sea, usted debe estar por tarde el 24, ¿Sí? Y regresarse por temprano el 26. O sea, usted no va que es que yo pongo el pasaje en la noche. No. O sea, es como el que va a cine y se sale faltando 15 minutos para que acabe la película. Es como el que va a ver el partido y se sale faltando 5 minutos. Ah, esto ya acabó y se salió. y en el último minuto metieron 3 goles. Creo que pasó hace poco, ¿no? La Champions, si no estoy mal, la última Champions con el Barcelona, con el Madrid. Iban perdiendo y en el último, pasaban la gente devolviéndose, tratando de volver a entrar al estadio. ¿Por qué? Porque se salieron antes de tiempo. Eso es lo que le pasa al empresario que va a las extravaganas y pones el tiquete de regreso a las 7 de la noche. Por favor, olvídate. Un tiquete a las 7 de la noche tienes que estar en el aeropuerto a las 5 y media. Para estar en el aeropuerto a las 5 y media tienes que irte a las 4. O sea, no sirve. Un tiquete a las 9 de la noche tienes que estar en el aeropuerto a las 8, 7 y media. Tendrías salir a las 6 y media. No sirve, te pierdes medio evento. Pon el tiquete al otro. Ay, es que me toca pagar otra noche de hotel. Pues la pagas. El hotel ya lo construyeron y hay una habitación esperándote y el dinero que necesitas para pagar ese hotel ya lo imprimieron. Está ahí esperándote a que te lo ganes. Cuando usted piensa en términos de que no tengo dinero es está cortando el fluido y la abundancia en su vida. Porque es que el dinero ya lo imprimieron, el hotel ya lo construyeron, el avión ya lo construyeron y está funcionando. Todo está listo para que usted gane el dinero, pague el tiquete, pague el hotel y esté en el evento. ¿Sí? ¿Qué es lo único que le hace falta a esa ecuación? Su energía. Su energía de ganar el dinero, pagar aquí, pagar allá y aprender. ¿Sí? Su energía. Es con el que dice no voy a ir al prendete por X o Y razón. Entonces, vamos a suponer que fuera por dinero. No tengo dinero. Entonces, el decir no tengo dinero usted ya bloqueó todo. Le está diciendo al universo no me mandes más clientes que no necesito. No me mandes ventas que no necesito porque no voy a gastar más porque no voy a ir a ningún prendete. Porque no voy a gastar más. Pues como no voy a gastar más, no necesito que me mandes clientes. No necesito que me mandes más ventas. No necesito que me mandes más afiliados. No necesito porque así estoy manicruzado donde estoy en mi cubiculito de escasez. Cubiculito, término que me acabo de inventar. ¿Sí? O sea, un cubículo pequeñito. De escasez, de poquitez, de mediocridad, de pobreza. En vez de decir no tengo dinero, la pregunta es ¿cómo hago para conseguir más? Si su hijo le pide algo, papá, quiero estos tenis, no hay plata, dice alguien por ahí. No hay plata. Error. Error. Es hijo. Hoy, hoy, hoy no podemos comprarlos, pero mañana posiblemente porque vamos a buscar clientes nuevos para generar ingresos, para comprar esos tenis, esa bicicleta, ese juguete o XYZ, lo que sea. ¿Cómo hago para conseguir para eso? Es la gran jugada. En vez de decir no puedo, ¿cómo hago para así poder? ¿Sí? Entonces, porque acuérdense de esto, el dinero ya está impreso y es más, todos los días se imprimen más billetes. Por si usted no lo sabía, usted hay cajeros donde hay días del mes donde usted saca dinero y le salen nuevos los billetes. Saquen nuevos los billetes es que están imprimiendo billetes. Eso quiere decir que su dinero ahorrado, guardado, vale menos. Por eso el dinero hay que tenerlo invertido, trabajando. El dinero es como soldaditos, como empleados, como no sé, trabajando, y que generen más soldaditos. ¿Sí? ¿En qué? En lo que te produce dinero, tener producto a la mano, publicidad, centro de negocios, giras, préndetes. O sea, lograr que más gente llegue a tu empresa, a tu red, a tu negocio, que más gente conozca tu propuesta. Te voy a contar algo. El centro de negocios con que arrancamos en el 2013, que fue un antes y un después en nuestro negocio, vivíamos, llevamos varios años estancados, ganando cuatro millones y no pasábamos de ahí al mes, tres millones se nos bajaba, o sea, hacíamos maromas para pagar las cosas. Y montamos un centro de negocios, ustedes han costado mil veces esta historia, era una casa donde vivíamos allí, era una salita que era una salita de como unos veinte metros cuadrados. Veintidós, veinticinco metros cuadrados aproximadamente. O sea, cabían veinte personas. Metíamos, usted sabe cómo somos en Omnilaire, nos dicen que caben veinte y metemos cuarenta, o sea, uno encima, buscamos la forma como los metemos, pero ahí llegamos a meter como treinta. Bueno, ahí arrancamos. Unos años después nos pasamos a la oficina de Alameda donde cabían ya unos cincuenta. Apretaditos, con calor, los que se acuerdan, parecía un sauna. Luego, bueno, le pusimos un airecito, tal. Luego nos pasamos a la otra oficina del mismo edificio, pero ya un poquito más fresca, más amplia. Llegamos a meter ahí como setenta. Yo no sé cómo metimos setenta, hasta en el baño había gente ahí. De hecho, tocó meterle otro aire. Bueno, eso fue un chiste. Pero una oficinita como de unos sesenta metros cuadrados, sesenta, setenta metros cuadrados. Estamos tomando una oficina de doscientos metros cuadrados. O sea, nos estamos metiendo en zona de súper recontrarreto. Porque estamos visualizando crecer el doble, el triple. ¿Y sabe qué pasa cuando un líder visualiza crecer el triple? Que sí o sí, si tú te pegas ahí tu cheque va a crecer el triple. Imagínense, yo recuerdo cuando Jorge Vergara abrió la fábrica. Año dos mil cinco, si no estoy mal, más o menos. Dijo, es una fábrica de cincuenta y dos mil metros cuadrados. Y dijo, tenemos que crecer cinco veces lo que estamos ahorita. Dice, guau. Cinco veces más. Eso quiere decir que yo voy a llegar a un momento donde voy a ganar cinco veces más porque yo voy a seguir aquí conectado con mi negocio y al que a buen árbol se arrima. ¿Sí? Entonces, y si usted analiza lo que nos ha pasado en los últimos años, hemos crecido cinco veces más. Dos mil ¿Qué? Dos mil quince, dos mil quince, dos mil diez, ¿Qué? tras dos mil quince, dos mil dieciocho ganábamos doce millones de pesos. Ahora cinco veces más eso. Amigos, es una locura. La 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 invitación es visualiza crecer, ponte en zona de red. Bueno, vamos a ir cambiando un poquito, no el tema, vamos a hablar de otra súper herramienta. Y para ello tenemos un súper invitado. Un amigo que tiene un testimonio. es un campeón. Desde el día que yo lo conocí, dije, este man va a llegar lejos en el negocio. Y ya, si hablamos de transformación, este loco sí que se ha transformado. Obviamente, el amigo loco de cariño. Sí que se ha transformado y obviamente está en un proceso de moldearse hacia el diamante. ¿Sí? Ya empezó a cambiar su aspecto físico, a mejorar, a llegar a su peso ideal, a tener más energía, más ánimo. Bueno, todo lo que implica bajar de peso, mejorar su alimentación, pero todo con un gracias o empujado a un pequeño pretexto llamado reto noventa. ¿Sí? El reto noventa es una de las herramientas más poderosas que tenemos en Omnilay. Porque muchas personas que no les interesa el negocio, entrar al reto noventa, les cambia la vida y terminar haciendo el negocio. Tomar el producto. Y para hacer el reto noventa, tú no tienes que tener veinte o treinta kilos de sobrepeso. De hecho, les cuento, yo estoy terminando mi reto noventa número noventa, yo creo. Y voy a empezar el noventa y uno. ¿Sí? Voy a volver a arrancar mi próximo reto noventa ahorita la otra semana. ¿Por qué? Hombre, porque me gusta hacer el reto noventa. Y porque me ha servido, porque no bajo a la velocidad que van a escuchar ahorita nuestro invitado, pero pero bueno, ahí estamos trabajando en el reto noventa. Vamos a invitar a Alexis Narváez. Bienvenido, campeón. Activa tu audio. ¿Cómo estás? Hola, Leo. ¿Me escuchas? Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo es? Bien. Excelente. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, soy todo Dios para ti. Estoy emocionado, feliz de estar acá, de estar invitado, de lo que acabas de decir. Y bueno, que estoy aquí a lo que me quieras preguntar. Bueno, campeón, primero, ahorita Walter nos va a ayudar con una fotito tuya antes y después. La tienen, me imagino que sí. Tiene ahí la imagen. Si no la envío. ¿Ah? Si no la envío, no hay problema. Bueno, yo creo que si Walter ya la tiene, si no, me mandas a la también. De todas formas, primero, ¿tú cómo conoces a OmniLight? Conozco la compañía, gracias, bueno, gracias, no, pues bueno, mi esposa tenía una caída severa de cabello y por los productos fueron muy efectivos y entonces ahí decidimos afiliarnos. Bueno, se afilia ya primero, después yo entro con ella y empezamos a hacer el negocio. básicamente así fue que conozco la compañía. Después ya voy conociendo la filosofía de la empresa y voy conociendo que esto es una maravillosa oportunidad. Esto es más allá de cualquier cosa, es cambiar tu estilo de vida. Eso fue lo que yo entendí desde que empecé a ver la filosofía de OmniLight. Bueno, ¿cómo conociste a tu presentador o presentadora? Bueno, yo a Jaro lo conozco desde que tiene 12 años, pero perdí el radar con él y no los volvimos a encontrar porque yo anteriormente vendía, bueno, productos traídos de la China, vendía aros de luz, cargadores, bueno, todo lo que le dicen a uno cacharro y alguna vez nos contactamos porque compró él un aro y ahí fue que pues contactamos números otra vez con mi esposa y bueno, ahí fue que empezamos a hablar nuevamente y ahí es donde ya empezamos como tal ya nuevamente a tener ahí como el habla y conocer ya como tal en serio esta oportunidad. Bueno, ¿y en qué momento te vas enamorando OmniLight? Me enamoro cuando conozco que puedo viajar, eso fue como lo principal, cuando puedo después ver como el cambio de mi esposa cuando ella se puede ya digamos lo curar del problema de la caída de cabello y empiezo yo a ver como que aquí hay algo espectacular y empiezo a decir bueno, esto yo lo quiero conocer más, viene Manuel Hernández a Cali y ahí es donde hago el clic, donde yo digo wow, él tiene una similitud a mi vida y eso lo que de realidad si él lo hizo porque yo no, igual la Harold también, cuando ya había viajado a Dubái, cuando yo iba para París y yo dije bueno, si Harold alguien que yo desde lo conozco cuando tenía 12 años viaja a esas partes ¿por qué yo no? y ahí es donde yo digo aquí lo tengo que hacer. Qué bueno. Y bueno, entras a OmniLight, empiezan a tomar el producto, ¿cuánto pesabas? El 9 de julio que me peso para el reto 90, 108.5 kilos, pareció una emisora. 108.5 kilos ¿y cuánto pesas ahora? En estos momentos estoy pesando 87 kilos, exactamente. Bueno, la última vez que me pesé haces 15 días más o menos que fue la última vez que me pesé porque ya quiero dejar esto ya terminarlo o rematarlo lo más que puedas y no me quiero enfocar más en la pesa, quiero enfocarme en seguir bajando un poco más de peso y llegar ya al peso que quiero llegar y ya llegar al 15 de octubre ya a decir wow, si bajé muchísimo más o no. O sea, ¿me ayudan con la cuenta? 21 kilos. 21 kilos. ¡Guau! ¡Qué maravilla! En el resto 90. Bueno, cuéntame qué producto tomaste, cuáles tomaste, cómo los tomaste. en principio la shake, termogén de limón, el café y pues ahí fui ya con el tiempo fui rotando, fui rotando. Espérate que te muteaste. Me llamaron justamente en estos momentos. Ya. Estás sin audio. Listo, ahí. Ya. El biocro nunca me falta. Otra vez te muteaste. Otra vez. Dame un momento. Por favor, que es que me están llamando, entonces, ya, listo. Con, con termogén, con café live y shake. Eso fue en principio como lo, lo que normalmente comencé. Ya después lo fui rotando, digamos, lo que con colina, con actúa, pero fui, fui dejando, yo digo que el más constante que he podido consumir era el café live. El café live se volvió, acá incluso tengo la caja, este se volvió mi aliado, mi gran amigo. Los otros también los he consumido, pero el que más he consumido, o sea, el que más consumo con, con, con compañía, obviamente es el café live. Definitivamente es el que tomen mañana, tarde, noche, y bueno, ahí ese es el gran aliado. Ok, bueno, y qué hábitos incorporaste a tu vida, qué hábitos quitaste, cuéntame. Quité la famosa vitamina H de noche, la vitamina H que, pues, de pronto no saben, es chancho, chicharrón, chunchulo, chorizo, todo eso lo quité de noche, era muy fanático, de comer de noche, fritanga, con fritos, bueno, todo ese tema, no me gustaba de noche, entonces como cocinar mucho, entonces iba a la calle, y me buscaba algo de comer así, eso fue algo que, que lo, que lo quité, también el, el exceso de pan, digamos lo que también fue, fue un hábito que fue quitar el desayuno, que comía mucho, consumía mucho pan. ¿Eras del club de salchipapas, dejaron? Sí, tal cual, incluso él me mandaba los números, me mandaba los números de, de la salchipapa, donde eran, espectaculares, y eso fue básicamente lo que más quité, porque pues yo de igual forma jugaba fútbol, dos, tres veces por semana, entonces seguí jugando fútbol, eso sí, no, nunca ese, sí lo dejé, ese dato sí lo dejé, el de hacer deporte. Ok, seguiste jugando fútbol, ¿cómo te sientes ahorita, cuando juegas fútbol? ¿Cómo te sientes en tu día a día, hermano? Mucho más enérgico, más liviano, me siento con más energía. Oye, ¿no notas que, que el producto te funciona mejor? Sí, sí, claro, ha sido, por ejemplo, en el caso del Biocross, el Biocross al hacer ejercicio, anteriormente, me hacía un efecto, digamos, de, de, de que me, o sea, sentía que me faltaban vitaminas, porque una me daba la sensación de querer como descansar, eso era, fijo, fijo el sedentarismo, pero, pero ahora no, eso yo me consumo de, si es una bala, definitivamente, y el café también me ayuda mucho al tema de, de la ansiedad, me ayuda mucho en ese tema de llenura también, y pues, siento que el producto me está funcionando, uf, de maravilla, incluso, desde el principio, al, 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 al ver que empecé a bajar de peso como de una manera rápida, yo dije, uf, definitivamente esto es especial, espectacular, y más, con el tema de, de la talla, porque, pues, eso sí, sí lo trato de explicar mucho, no es lo mismo bajar de talla que bajar de peso, y he bajado de talla de una manera espectacular, o sea, el cuerpo me está quedando, digámoslo moldeado, no, no está quedando así, flasy o no, y eso también, cuando lo vi, yo dije, no, definitivamente, vivo enamorado de mis productos. excelente, maravilloso, bueno, entonces yo quisiera, que, me imagino que hay gente que te quiere preguntar cosas, entonces, ¿quién quiere preguntarle a Alexis sobre el reto 90, cómo se tomó los productos? acuérdense que estamos en inscripciones al reto 90, y es un momento clave, que ustedes puedan promover el reto 90, con toda la gente que quiere bajar de peso, entonces, ¿quién quiere preguntarle a Alexis algo, con respecto a su proceso de, de bajar de peso? A ver, que quiera, aproveche, alce la manito, y le activamos el micrófono, a ver, vamos con Zurich, hola Zurich, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias, Leonardo y Alexis, bueno Alexis, puntualmente, haciendo el reto 90, solamente se basó, en los paquetes, que la compañía nos brinda, o le agregabas, digamos, otro más, qué cantidad tomabas, porque digamos, nos dicen que un paquete para 15 días, entonces, cuando uno le hace la cuenta, por ejemplo, a algún empresario, que quiere, o una persona, que quiere invitarlo, a que haga el reto 90, van a decir, pero entonces, se me va, como mucho más dinero, o, o, o cómo se retomaba, o sea, como para, tener, digamos, una base, y así poder hacer, pues, muy efectivo, como tal, el reto. Hola Zurich, buenas noches, gracias por tu pregunta, bueno, yo, como tal, pues, empecé a mirar los paquetes, digámoslo, una quincena, miraba el primer paquete básico, después miraba el paquete, digámoslo, más, más, más avanzado, y así los iba mirando todos, ya, pero, sí, o sea, yo me acostumbré a consumir producto, no solamente el que, el que el reto me daba, pero yo que consumía, once and weeks, pues, consumo once and weeks, consumo biocross, consumo cognos, ego life, cuando voy a las tiendas, ego 10, ahí yo los he combinado, pero, básicamente, los que me bogo, digámoslo de esa manera, ha sido el café, y el termogén, o sea, la shake, sí la he combinado, digo, digo yo, en ese caso, la he, la he puesto, digamos, que me la consumo, mañana no, o sea, es como para no, de pronto no hastearme, pero, el que sí, en general, o sea, el termogén de limón, o el café life, o sea, bogado, eso es bogármelo, cuatro veces al día, básicamente, o sea, para que se pudiera ver, un, 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 un efecto más rápido, ya, porque esa, esa era la idea, o sea, de este reto, es bajar lo que, lo que más puedas, entonces, yo me metí, de una, enfocarme en que yo tenía que, bogarme el producto, porque eso es siempre lo que nos han enseñado, entre más te consumas el producto, pues, más efectivo, voy a hacer, y eso es lo que yo he hecho, sin embargo, claro, yo, en este momento, incluso ya estoy terminando mi botella, esto me lo tomé, después de que llegué a hacer ejercicio, esto tiene go life, y biocross, y eso es lo que yo estoy consumiendo, en este momento, más tarde me tomaré el café, ya para acostarme a dormir. perfecto, perfecto, muchas gracias, muchas gracias, gracias, bueno, excelente, gracias, vamos con, déjame ver, Sandra, Patricia, si puedes activar tu cámara, para poderte activar el audio también, ok, vamos aquí con, con, Sandra, aquí va tu audio, por favor, hola, buenas noches, hola, buenas noches, Sandra, ¿cómo estás Alexis? excelente, feliz, alegra mucho, ¿cómo te parece que, eh, antier, se afiliaron, mi hermano, y mi cuñada, para el reto 90, entonces, también estaba, mi hermano está más o menos, en el peso que tú estabas, eh, cuando iniciaste, yo quisiera saber, ¿cómo combinas los productos, durante el día, para decirle a mi hermano, y a mi cuñada, cómo poder, ser tan efectivos como tú? Bueno, eso ya depende del paquete, como él lo quiera tomar, cualquiera de los paquetes, porque si, por ejemplo, él quiere el paquete, de donde están las 15 colinas, escoger un biocross, o una actúa, bueno, o un onniplus, creo que es ese paquete, bueno, ya ahí, ya depende mucho, ya, yo como caminaba muchos, pues yo, yo lo que sí, como sí, de o si dejaba, era, o el termogeno, el café, para tomármelo, tres, cuatro veces al día, mínimo tres, cuatro, o sea, mínimo tres de ahí para allá, lo que fuera, pero si en la mañana, tarde y noche, el café, o el termogeno, nosotros si los iba combinando, de acuerdo, como al día, ya, ya depende mucho del paquete, que ya escoja. Vale, y lo haces durante, los ocho días de la semana, o por ejemplo, descansas sábado, domingo, todos los días, con el único que descansaba, es con la shake, porque a veces sí, no quería, como de noche, tomarme la maltida, entonces me tomaba más café, y así lo, lo, lo turnaba. Perfecto, gracias. No, a ti Sandra. Vale, y vamos con dos preguntas más, a ver, vamos con, Luceni, activa tu audio, por favor. Hola Luceni. Buenas noches. Escuchamos. Mi pregunta, mi pregunta era, qué ejercicio realizaba, o sea, lo combinaba con ejercicio, o lo combinaba. Hola Luceni, buenas noches, bueno, pues normalmente, como decía ahora, yo jugaba fútbol de dos, tres veces por semana, así comencé el reto, y seguí ya como intensificando más el juego, ya, de jugar un poco más, porque es algo que a mí me apasiona, hacerlo, entonces yo voy y juego, ahora último ya me metí como más dedicado al gimnasio, entonces, tu respuesta sería sí, sí le hago de actividad física, de por sí. Y la otra pregunta, ¿te ganó algún premio? Todavía no sé, todavía no he terminado, el 15 de octubre ya sabré, cuánto peso realmente fue que bajé, y bueno, con la convicción, y con toda la mentalidad de que si este concurso, yo me lo gano. Bueno, gracias. A ti. Gracias Luceni, muy bien. Ok, bueno, creo que no tenemos más preguntas, pues Alexis, hermano, te felicito, aquí hay una pregunta más, Clara, activa tu audio por favor. Buenas noches, diamantes, la pregunta mía, no sé, pues no va directamente a Alex, sino a un, al reto noventa, porque ayer inscribí a alguien, y la obesidad de esta persona, es que muchas veces no va al baño, a ser el número dos, dentro de los paquetes, no está la fibra y el aloe, bueno, el aloe sí está, pero la fibra no, entonces, yo lo primero que le recomiendo, es que compara extra la fibra, porque la idea es que empiece a, por el estreñimiento que esta persona tiene, que, eso, eso, es una, porque, yo sé que el peso que él tiene, es para ganar el, el, el premio mayor, el reto, pero entonces, la pregunta es, es como, más bien, ¿por qué no se, se tiene el, el, la fibra en, dentro de los paquetes? Bueno, doña Clara, yo creo que eso deberíamos preguntárselo a Mauri, ¿no? No, a, yo se lo preguntaría a, a Leo, porque, pues, yo voy de acuerdo a los, es importante, la limpieza. ¿Por qué, por qué me preguntarías a mí? Porque tú, porque yo, te llevan 90, hay un reto. Mira, este, eh, pregúntalo a Nutre Tu Vida, ¿por qué no está la fibra? Y, te aseguro que lo que ha hecho Nutre Tu Vida es durante, si el reto 90 arrancó, creo que en el 2014, si no estoy mal. Entonces, eh, en estos ocho años, el reto 90 ha venido evolucionando, evolucionando, mejorando, mejorando, mejorando. Entonces, han encontrado, los paquetes los han diseñado de acuerdo a, para poder abarcar, ustedes saben que los metabolismo son diferentes, el metabolismo de cada persona es distinto, para poder ir cubriendo todas las necesidades nutricionales de cada individuo y de cada región tan diferente que tenemos, porque no es lo mismo el requerimiento nutricional de una persona en, no sé, en Europa, en invierno, a requerimiento nutricional de una persona aquí en Buenaventura, en Cali o en Barranquilla, ¿sí? el café activa, el café, el café Life, por ejemplo, contiene probióticos, el, el, el aloe, pues ni se diga, eh, la Supermix, tiene lactobacillus, tiene probióticos, o sea, todos ayudan a la parte digestiva, ¿vale? ok, bueno, gracias, pero hiciste, hiciste muy bien en recomendar la fibra también además, bueno, bueno, entonces, hemos finalizado esta parte del reto 90, recuerden, eh, recuerden aprovecharlo, aprovechar esta superherramienta del reto 90, inscripciones hasta el 15 de octubre, ¿qué tienen que ir a hacer? pesarse, registrarse, tomarse la fotico, tomarse los productos de forma constante, eh, ahí está en la página, ustedes entran a portal.nilife.com slash reto 90 y van a encontrar toda la información, testimonios, los paquetes, eh, todo, ahora una ventaja, cuando estamos en el reto 90, tenemos, ah, bueno, también vas a encontrar aquí el índice de masa corporal, cómo detectarlo, tenemos asesoría nutricional, tenemos coaching, tenemos diferentes herramientas claves, para nuestro proceso de bajar de peso, ¿vale? Entonces, eh, con gusto, Clarita. Entonces, ahí está la herramienta. Alexis, muchas gracias, mi hermano, felicidades, y espero que, estoy seguro, que vas a estar dentro de esos ganadores de reto 90 en Colombia, ¿vale? Bueno, Leo, gracias, muchas gracias, y ya por último, ya decir, bueno, tener mucha fuerza de voluntad, eso sí, se me olvidó de pronto decirlo al principio, la fuerza de voluntad es prioridad, para este tipo de retos, digámoslo, en este caso de bajar de peso, porque, bueno, hay mucha tentación en la misma casa, en la calle, ya, amigos que lo invitan a una comercial anjamundi, no poder, pero, pero bueno, cosas así, cosas que, que te pueden pasar, ya, en la calle, en la casa, en la misma casa, cocinando cosas ricas, que tú más bien, tienes de comer, y es básicamente manejar eso, manejar, la fuerza de voluntad, al máximo, definitivamente, y con toda la actitud, ya, el objetivo, siempre tenerlo claro, tu objetivo, siempre ser claro, de querer, primero, pues mejorar tu, tu salud, tu calidad de vida, y ganar el concurso, obviamente. Así es, fuerza de voluntad, yo pienso que, eso, no solamente para el reto, sino que lo vas necesitando para todo, ¿no? Y, y que aquí, se ve mucho a prueba, se, se, se ve la fuerza de voluntad que tengas, te felicito Alexis, de verdad que, estoy seguro que, ese premio es para ti, mi hermano. Gracias Leo. Vamos con todo, y lo celebraremos, pues, apenas nos enteremos. Un abrazo. Así es, igualmente Leo, muchas gracias por tu invitación, y gracias pues a todos los que están conectados a esta hora. Bien, bueno, atentos que viene algo importante, viene algo muy importante, y es, eh, voy a pedirle de favor a Walter, que me vaya ayudando, con las bases de Grecia. a ver, amigos, tenemos la posibilidad, de calificar, a Grecia, y Turquía, este mes, ¿sí? Este mes, empezar a calificar este mes, y, felicidades a todos los que iniciaron la calificación el mes pasado, felicitaciones a todos los que hicieron sus 2,000 puntos, ya sea personales o con equipo, y este mes ya empieza el requisito de 2,500 puntos personales, más otros 500, te montas al viaje. O sea, con 3,000 puntos, empieza tu calificación. 3,000 puntos. 3,000 puntos son 100 puntos diarios. 100 puntos son 2 cajas de Leocross al día. O una de Actúa, o una de Power al día. 100 punticos, promedio al día. Quiere decir que si tú quieres empezar a calificar a Grecia, y no has empezado todavía el mes pasado, inclusive, este mes también lo tienes que calificar, o sea, todos los meses hay que calificar. Estamos al día 5 de octubre, ya deberías tener 500 puntos. Porque hay que ponerse metas diarias y cierres diarios. Los cierres se hacen diarios. ¿Por qué la gente que espera el último día del mes para hacer lo que no hizo en todo el mes? ¿Les encanta por la adrenalina que se vive un día de cierre? Eso es adictiva. Ese estrés, esa adrenalina es adictiva. Les encanta. Esperar el último día y bregar y correr y tra... Y ya cuando van a cerrar el sed, ya es que iban ahí a comprar los productos. Bueno, si usted es de los que hace eso, no lo vuelva a hacer. ¿Sí? O comprando en la noche por la página web. No lo vuelva a hacer. ¿Por qué esperar el último día? Haga cierres diarios. Entonces, hoy, es como si usted tiene un restaurante. Yo tengo unos amigos que tienen restaurantes. Una vez estaba en Bogotá, fui a comer a uno de esos restaurantes y lo acompañé a cerrar caja. Y lo veía como hasta las 11 de la noche trabajando, cerrando caja. Todos los días. Cuadrando caja. ¿Cuánto se vendió? ¿Cuánto? Todos los días. Llegar a la casa y meter a su Excel o a su software, lo que sea. Tu negocio. Todos los días. ¿Cuántos productos facturaste hoy? ¿Cuántos puntos se hicieron hoy de grupo? ¿Cuántos de tus empresarios compraron hoy? Miren, amigos, va a llegar un momento en que tu calculadora de pronto no se mueva en un día, en dos, en tres, en una semana. Los días es que se mueva todos los días. Pero si tú trabajas con intensidad, todos los días se va a mover. Va a llegar un momento en que se van a mover 100 diarios, 200, 500 diarios, mil punticos diarios, dos mil punticos diarios, cinco mil. Es el momento en que ahorita la calculadora nuestra, hay días donde mueve 70, 80 mil puntos, 50 mil, 60. El día que menos mueve son 50 mil puntos. El día que menos se factura son 50 mil puntos. El día. Bueno, sin contar un domingo que se mueven 8 o 9 mil puntos un domingo. Están los almacenes cerrados. 8 mil puntos por web. Interesante. Un domingo. Los días de cierre se mueven 200 mil puntos. 200, 220. Este día de cierre, este cierre se movieron casi 260 mil puntos. Imagínense. En un día. 260 mil puntos. Estamos hablando de casi 300 millones de pesos en un día. Facturó nuestro equipo. Nuestra organización. ¿Quieren que les pase eso? Sí. Bueno. Empiecen a calificar al viaje. Hagan cierres diarios. Todos los días los cinco pasos. Todos los días tomar producto. Todos los días contactar gente para vender producto. Todos los días prospectar gente para el negocio. Todos los días hagan seguimiento. Todos los días enseñen a otros a hacer este negocio. Y enseñenles a que enseñen a otros. O sea, enseñar, enseñar. Duplicarte. Los cinco pasos. Mi papá lo mencionó hace ocho días. Los cinco pasos. La clave del negocio es hacer los cinco pasos. Si no estás creciendo. Estás estancado en el negocio. Es porque alguno de esos cinco pasos no estás desarrollando. Tomas producto. Vendes. Pero no invitas gente al negocio. No te conectas a las juntas. No eres constante. Estás fallando en el tercero. En el cuarto. En el quinto. Si tú de los cinco haces uno o dos. Pues. Tu negocio no va a funcionar como tiene que funcionar. Tienes que hacer los cinco. Tienes que hacer los cinco pasos. Pues tienes un carro de cinco velocidades. Y solo vas en primera y en segunda. El carro va a ir lento. No puede ir rápido en segunda. Es más. Vas en primera, segunda y tercera. Tomo producto. Vendo y afilio gente. Pero no hago seguimiento. Y no formo líderes. El carro no va a ir rápido tampoco. Porque vas a ir en tercerado. O sea. No fluye el motor. No puede ir más rápido. Ah, que voy en primera, segunda, tercera y cuarto. Hago seguimiento. Pero no formo líderes. Lo mismo. Yo veo gente muy trabajadora. Toman buen producto. Venden buen producto. Afilian gente. Hacen seguimiento. Porque sé que hacen seguimiento. Pero vamos a ver su negocio y no hay líderes. Están faltando en el quinto paso. Que es duplicarte. Enseñar a enseñar. Y esto es un temita que ya no lo podemos trabajar un miércoles por Zoom. Bueno. Tocaremos algunos temas por Zoom. Pero va a haber espacios. Ahorita con la nueva oficina. Bien interesantes de liderazgo. Vamos a ver qué hacemos con la gente que está en el exterior de otras ciudades. Para poder transmitir esos espacios. Vamos a diseñar unos entrenamientos bien especiales. Para que formemos líderes. Ahora. No quiere decir que cuando leo. No, no, no. Ya sabemos cómo formamos. O sea. Ya tenemos las herramientas. ¿Sí? Pero. Sí hay que trabajar en ese proceso. Ir formando líderes. Formar un líder. Primero no hacerle todo al empresario. Es como los hijos. Si tú le das las tareas a tus hijos. ¿Qué pasa con tus hijos? Si tú le haces todo a tus hijos. ¿Qué pasa con ellos? Se vuelven dependientes de ti. Y un líder es alguien independiente de ti. ¿Me siguen? Los veo como distraídos. ¿Están conectados? Sí. Atentos. Háganme así. Como dicen los mexicanos. ¿A alguien le está cayendo el 20? Porque si yo le hago todo. Le enseño a hacer el pedido. Lo meto en la zona de empresarios. Le digo como no sé qué. ¿Cuándo se va a formar como líder? Acuérdense de esta. Muchas veces la mejor forma de ayudar. Es no ayudar. Literal. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez. Cuando fui a montar mi primer centro de negocio. Le dije a mi papá. Papá montemos el centro de negocio juntos. Y menos mal. Él me dijo que no. No. Porque yo era muy. Es que uno de hijo es. Una biblia. O sea. Yo dije. Uy. Lo monto con mi papá. Mi papá gana más. El día que no me alcance. Mi papá paga. Y el día que yo no pueda ir. Mi papá da la junta. Uf. Relajado. Así. Piensan mucho empresario. ¿Sí? Y yo ya tenía todo planillado. Y todo. Todo así. Planeado. No contaba con que mi papá me iba a decir que no. Mi papá montemos el centro de negocio juntos. Y me dijo. No. Yo ahorita no puedo. No tengo. Voy a viajar mucho. No sé qué. No, no, no. Me dijo que no. ¿Qué me tocó hacer? Tenía dos opciones. O no lo montaba. O lo monté. O lo monté. Y crecimos impresionando. ¿Bien? Entonces a veces hay que dejar que la gente vuele. Acuérdense de esta historia. Un rey tenía un halcón. El halcón no volaba. Era un halcón, un cóndor, un águila. No sé. Una de esas. Estaba. No volaba. Estaba ahí parado en el árbol y no volaba. No volaba. No volaba. Entonces contrató gente para que lo hicieran volar y no lo hacían volar. Era hasta que llegó un granjero por ahí del reino. Dijo, rey, yo le hago volar ese halcón. Y en la tarde ya estaba volando el halcón. El rey feliz. Cuéntenme usted qué hizo. Lo premió. Le dio este oro. Todo. Usted, mejor dicho, se volvió mi empleado de confianza. Cuéntenme qué hizo con el halcón. ¿Cómo hizo que volara? Sencillo, rey. Le moché la ramita donde estaba parado. Le corté la rama. Algunos necesitan que les corten la rama. ¿Sí? Amigos, en esa historia hay tres protagonistas. El halcón, la rama y el granjero. ¿Cuál de los tres eres tú? ¿Sí? O sea, a veces somos la rama que no deja volar a esta gente. Que no deja crecer a nuestros empresarios. Otras veces somos ese halcón que está ahí relajado, recostado, ahí, sentado. Bájate. ¿Sí? Ay, ¿para qué hago juntas? Le va así. Yo le mando el enlace Zoom. Pásico. Si se conectan bien, le va a la junta por mí. Pásico. Breve. Si no se conectan, no pasa nada, no me toca pagar arriendo del Zoom, no me toca nada. Sí, algunos son el halcón. Y otros, el granjero, pues que, o sea, en algún momento tienes que ser granjero. Que corte la rama. Siete noches y ocho días de aventuras extraordinarias al más puro estilo de los viajes Omnilife. Viaje Internacional 2023. Grecia. Turquía. Una épica experiencia a bordo de un increíble crucero. No te lo puedes perder. Bueno, espectacular. Para la gente que está en Facebook, vamos a lanzar la encuesta también por la fanpage. ¿Sí? Estén atentos para que la tengan en la fanpage. Eh... Este... Me están preguntando, bueno, esta encuesta se refiere al entrenamiento de Zoom. Entrenamiento de Zoom. ¿Ok? Y creo que ya tenemos resultados. Si los tenemos, los podemos proyectar. A ver qué dice la gente. ¿Qué dice la gente? Bien. Ahí están los resultados. Dice. Ópale. El 67% es en la noche. Bueno, qué pesar. Con el 67%. Bueno, este... Igual sigan votando. Sigan votando. Eh... Amigos, porque... Bien, amigos. Pues miren, la verdad, me da mucho gusto estar con ustedes en la noche, en la mañana. Pero se vienen cosas maravillosas y... Eh... Hay mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. Así que... Quiero, amigos. Quiero. Esto ya es un deseo mío personal y de pato estoy seguro también. Que cada uno de ustedes crezca de forma impresionante. Que todos los meses estemos aquí celebrando nuevos rangos. Que todos los meses estemos aquí celebrando cheques que van creciendo todos los meses. ¿Qué? Quiero verlos en ese top de crecimiento de cheques. Quiero verlos en ese top de los 10 cheques más grandes del país. Se puede lograr. Quiero verlos calificando al viaje internacional y ganándoselo. Quiero verlos diciéndome... Ya cerré mi viaje. Día 15 del mes ya. Listo el viaje. Uf. Y ganándose otro viaje y otro viaje y otro viaje. ¿Por qué no? Acuérdense que nuestro negocio va unido. Va... Va en la misma vía de las leyes de la abundancia. Es abundancia para ti. Acuérdate. No tengas miedo a la inversión. No tengas miedo a salir de la zona de reto. Salir de la zona de confort y meterte en la zona de reto. Que es que no tengo dinero. No, el dinero ya está. Falta que te lo ganes. Porque ya está impreso. Ya está guardado en un cajero para que lo saquen mañana. Es más. Hay alguien mañana dispuesto a transferirte dinero por los productos que le vas a vender. Ya está el dinero. Solo falta tu energía para que ese dinero llegue a tu cuenta, llegue a tu bolsillo. Falta tu energía para que esa persona nueva que va a conocer Omnilife entre a tu organización, venda producto, gane dinero él para su casa y te paguen regalías a ti. Falta tu energía. Y estoy seguro que la tenemos. Estoy seguro que cuentas con ella. Y esa energía se recarga. Se revitaliza cuando piensas y visualizas tu sueño. Cuando estás escuchando noticias negativas. Cuando estás escuchando gente tóxica. Cuando estás viendo noticias. Cuando estás preocupado y escuchando que la inflación, que el costo de vida, que el presidente no sé qué, no sé qué. Todo eso te resta energía. Todo eso te roba energía. Deja de ver novelas. Deja de escuchar chismes. Deja de hablar con gente tóxica y negativa. Todo eso te resta energía. Amigos, si yo les dijera aquí hace cuánto no prendemos un noticiero. Es impresionante. ¿Sí? Así que cuida tu mente. Cuida tu energía. Cuida tu nivel de vibración. Cuídalo. Porque en la medida que vibras, atraes. ¿Bien? Que pase una maravillosa noche. Una excelente semana. Nos vemos en la junta. En el entrenamiento. En el préndete. En los eventos. En las trabaganas. Los vamos a ver en Dallas, Texas. A los que están en Estados Unidos. En abril. Perdón, en febrero. En abril en Medellín. En febrero en Guadalajara. ¡Feliz noche! Un abrazo. Y a calificar todos a Grecia. Bye. Reto 90. El reto diseñado por expertos en nutrición. Para lograr y mantener un estilo saludable en 90 días. Puedes inscribirte del 1 al 20 de cada mes de inicio de periodo en tu sedis más cercano. Contamos con entrenamiento para varios niveles de intensidad. Como activación física. Ritmos latinos. Clases HIIT y HIIT Boxing. Entrenamiento de producto para que elijas el paquete que mejor se adapte a tus necesidades y coaching creciendo. Con especialistas que te acompañarán a realizar cambios profundos desde adentro hacia afuera. Tu reto es nuestro reto. Participa y tendrás la oportunidad de ganar un incentivo monetario en reconocimiento a tu determinación y compromiso. Además de la posibilidad de irte al viaje internacional a Obrilife. Para más información consulte las bases en la zona de empresarios. Llamando a la línea Creo o en nuestros sedis. Con reto 90 de Obrilife. Ponte en forma y sé más fuerte que nunca. Obrilife. Gente que cuida a la gente. El futuro está aquí. Para entender las necesidades de tu piel se necesita un especialista. Un especialista que cuente con el tiempo y la experiencia. Para darte todo el cuidado y lo que tú necesitas. Por eso, Seitu trae para ti. Línea System T Specialist. Una línea formulada especialmente para mejorar el aspecto de la piel y sus principales signos de la edad. Productos con ingredientes de última generación. Desarrollados para crear un sistema con funcionalidad comprobada. Los productos System T Specialist contienen ácido hialurónico de bajo peso molecular. Bacuchiol, niacinamida, fitoceramidas y péptidos. Conoce la nueva forma de entender el tiempo. Y dale el cuidado preciso que tu piel necesita. Seitu. Cuida tu belleza.